Hola, hoy sábado 26 de febrero del año 2022, se están cumpliendo 8 años desde el día de la ceremonia de mi grado como músico profesional. Ese día fue un día, uno de los mejores días de mi vida, como también he tenido muchos más, pero ese es especial. Y quiero celebrarlo de esta manera, cantando esta canción compleja en todo sentido. Un arte, una obra de arte espectacular, de una de mis bandas favoritas desde que era adolescente. Esta canción una vez la monté cuando estaba en el colegio, con un amigo con el que toqué un par de canciones de Halloween. Y esta fue una de ellas, fue algo increíble que aún no he superado. Y bueno, pues estuve preparándome desde la interpretación pasada hasta hoy para interpretar esta canción. Se llama Halloween y fue compuesta por Halloween. Es la séptima canción del álbum Keeper of the Seven Keys Part 1. Y también fue compuesta por Kai Hansen, así como la pieza introductoria de este álbum que se llama Initiation. Y pues la que sigue después que es I'm Alive, que fueron las dos piezas que interpreté la vez pasada. Pues por supuesto la pieza instrumental no la interpreté yo, pero pues sonó de fondo antes de interpretar I'm Alive. Y bueno, para no extenderme más porque esta canción ya dura lo suficiente, vamos a cantar Halloween de Halloween con toda. ¡Gracias! 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 Take care In the streets on Halloween There's something going on No way to escape the poor unknown In the streets on Halloween The spirits will arise Make your choice It's hell or paradise Ties Oh, it's Halloween Oh, it's Halloween Tonight Someone sitting in a field Never giving yield Sitting there with gleaming eyes Waiting for a big pumpkin to arise But lucky if you get a stone Like the good old Charlie Brown You think liners could be right The thing you'll say It's just a stupid lie But watch out But watch out Beware Listen Take care In the streets on Halloween There's something going on No way to escape the poor unknown In the streets on Halloween The spirits will arise Make your choice It's hell or paradise Ties Oh, it's Halloween Oh, it's Halloween Tonight Tonight Issa Now We are calling Issa Now We are calling Issa Now We are calling You Tonight We are calling You And there is magic Magic in the air 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yeah, it's Halloween Yeah, it's Halloween Yeah, it's Halloween Tonight